En el aire, DJ Manuel Moro Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Que bonita se oye, esta cumbia buena Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Vale, vamos a jugar, esta es cuña buena En el aire, DJ Manuel Moro Gracias por ver el video